¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Karla Snowts y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy estoy muy contenta porque les traigo un video que me han pedido muchísimo, en especial para las personas que viven en Perú, en Chile y en Argentina. Creo que ahorita el 5 de marzo regresan a clases. Entonces les quise traer un video de decorar portadas, libretas, carpetas, sus portadas para que se vean súper padres. Y ahí pueden decorar sus apuntes bonitos con sus libretas bonitas. Entonces si a ustedes les interesa decorarlas, pues quédense a ver este video. Así que comencemos. Para esta primera portada de carpeta, de libreta, para lo que ustedes lo quieran ocupar, yo en lo personal lo ocupo para carpeta, pero ustedes la pueden ocupar para una libreta forrándola. Simplemente pues primero tienen que hacer la portada prácticamente. Lo que voy a hacer es un efecto splash, pero obviamente sin el artefacto del aerógrafo. Lo que estoy ocupando es las acuarelas que yo tengo, que bueno, estas son de la marca de Banggood, que ellos son los que me la trajeron. Y estoy ocupando un pincel pues normal, de esos comunes y corrientes de cerdas redondas. Y bueno, pues lo que estoy haciendo en este momento es que con el agua me estoy ayudando. Entre más agua, más hace el efecto splash. Y pues lo dejé secar toda la noche y como se darán cuenta, pues se secó súper bien. Bien, el día siguiente pues lo único que hice fue recortar un poco de papel kraft que ya tenía pues de alguna exposición anterior. Y lo pegué así como que diera un efecto como que estaba roto, así como si fuera como un hoyito o algo así pegado. Algo así prácticamente quería dar ese efecto. Pero pues obviamente el papel kraft, como que el plumón no se ve exactamente el 100% como opaco. Bueno, se ve muy opaco. Entonces lo que hice fue hacer como el título de la portada, ya sea la materia o de alguna tarea que les hayan dejado a ustedes. En este caso es una portada. Y pues imaginen que es como para la materia de literatura. Y pues es lo que hice, poner el título de literatura en lettering color azul degradado como a aqua. Y bueno, pues les hice unas sombras para que se vea súper padre. Ustedes ya les enseñé a hacer este efecto en mi video de sombras en las letras. Y bueno, más o menos así queda. La verdad me gusta mucho. Creo que esta fue mi portada favorita de todas. Y creo que sí la voy a usar para mi escuela. Le puse unos brillitos al final y así fue como quedó la primera portada. Para la segunda portada me inspiré en una pared rota. Ya que como que me imaginé que, haz de cuenta que una pared tuviera un hoyo. Entonces como la pared tiene un hoyo, pues como que queda un espacio de otro color, ¿no? O sea, ahí en ese momento rompí la hoja como a la mitad. Me ayudé primero de un lápiz, le hice como un hoyito y al final le fui jalando. Y entonces queda como un hoyo al final. Obviamente pues necesito una hoja base, ¿no? Entonces primero puse una hoja blanca de base. Después con una hoja negra, que es la pared prácticamente. Les hice como si fuera un hoyo, literal como si alguien hubiera así dado un golpe en la pared con un puño. Entonces se queda un hoyo y ya al final lo pegué con pegamento en la hoja negra en la hoja blanca. Y pues se quedaba el efecto de que estaba rota y al final le puse el título o el nombre de la materia que en este caso yo ocuparía. Y pues sería capacitación para el trabajo. Y la verdad me gustó muchísimo este efecto. Al final como que le puse efecto splash. Ahora sí con el aerógrafo para que se vea súper bonito. Pero ustedes lo pueden usar con un pincel. Ya también tengo un video enseñándoles esto del efecto splash. Y más o menos así quedó. A mí me gustó muchísimo el efecto como se ve de rota. Esta idea también me encantó por completo. Es una como vintage. No, no es vintage. Es como si fuera como colores pastel. Entonces me inspiré mucho en Megan Trainor porque su video me gusta muchísimo. Entonces me gusta este tipo de combinación de colores y más como son colores pastel. Lo único que hice fue recortar líneas de diferentes tamaños. Así como que calculándole que fueran como paralelas, más o menos. Para que no se vea tampoco tan disparejo. Y como son de diferentes tamaños se ve como si fuera tribalero o algo así. Pero sin los efectos de puntitos o triángulos. Entonces fui pegando las hojitas como yo pensaba que se veía bien. No sé, aquí le falta rosa, le puse rosa. Si abajo le faltaba amarillo, le puse amarillo. Entonces le fui pegando las hojas conforme a yo sentía que se veía bien. Se veía estético. Y la verdad creo que esta fue mi segunda portada favorita. Porque se ve súper bonito como la combinación de los tres colores. Obviamente pues no son como complementarios. Pero me gustó mucho porque como son colores pastel. Como que combina a la gente o a las personas que les gustan los colores pastel. Creo que esta sería una muy buena opción. Porque se ve precioso. Aquí podrán ver ya casi casi el final de la hoja. Y al final lo que hice fue recortar un pedacito de hoja negra que ya tenía ahí. Como podrán ver es reciclada también. Y si se dan cuenta pues le puse también como el efecto de que estuviera rota. Y al final ocupé un plumón de crayola de los que son metálicos. Para que se vea bien el nombre y pues se pueda distinguir en el negro. Y imaginen que sería de matemáticas esta portada. Yo le puse matemáticas 4. Y al final hice el efecto de caligrafía falsa para que se vea como si fuera lettering. Más o menos porque pues obviamente no puedo hacer el efecto de la presión con estos plumones. Y al final le hice unas sombras en las partes derechas con mi plumón. Bueno es un lapicero blanco, gel y roll. Para los que me preguntan pues lo pueden conseguir aquí en la tacha. O según yo en las papelerías grandes lo pueden encontrar muy fácilmente. A mí me gusta mucho como quedó esta. La verdad fue de mis favoritas. La última portada es esta. Yo me visualicé y dije Carla ¿por qué se vería muy padre hacer como un efecto que el fondo diga la misma palabra que al inicio? Entonces puse así como de fondo. Así me puse a hacer planas, 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 planas. De colores pastel. La palabra que yo quería que dijera mi portada. Entonces en este caso esta portada sería de la materia de inglés. Entonces yo todo el fondo lo llené de inglés, 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 inglés. Así como con colores pastel. Cuando terminé de hacerlo, como ya se podrán dar cuenta. Al principio así en grande con un color negro para que se vea así como potente. Puse la palabra inglés pero con otra caligrafía para que no se confunda con la del fondo. Y pues al principio quería hacer un efecto como que los bordes negros y ya como que en medio se veía blanco. Pero como que al final ya saben que yo soy bien decidida. Pues no me encantó por completo. Como que yo sentía que le faltaba algo. Entonces como que cuando terminé de hacerlo me decidí y dije no como que esto no me gusta mucho. Y lo rellené todo como se podrán dar cuenta. Y ya al final cuando terminé de rellenar todo como que todavía dije le falta algo. Y le puse unos brillitos con el corrector. Así queda sin brillitos. Y así queda con brillitos. Ustedes díganme cuál les gustó más. Y así más o menos quedaron todas las portadas. A mí me súper encantaron todas. Y cabe resaltar que destacar que todas las hojas que ocupé son recicladas. Para que no gastemos en medio ambiente. Ya las había ocupado antes entonces pues como no se va a ver la parte de atrás está súper padre reciclar. Y bueno pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí la verdad me gustó mucho hacer las portadas porque ya tenía muchísimo tiempo que no hacía. Si a ustedes les gusta este tipo de contenidos comentenme para que yo los vuelva a hacer más seguido. Y pues a ustedes les guste y lo disfruten. Recuerden que si les gusta este tipo de trabajos de apuntes y eres nuevo en el canal. Pues te invito a que se suscribas para que sigas viendo tipos de videos de escuela. De apuntes bonitos, de studiagram, todo eso. Y también que me sigas en mi Instagram que está como arroba carlasnooks en mi Instagram. Y si vos subo siempre apuntes de todo tipo de, bueno, de las materias que yo curso para que ustedes se inspiren un poquito. Ya casi somos 100 mil y estoy muy emocionada por eso. Espero que le comenten a todos sus amigos, primos, que se suscriban a mi canal para que más gente pueda conocer mi trabajo. Sin más que decir nos vemos al próximo video. Adiós.